Sidencio Herida Viene de muerte Sangra claveles de grana Pues su enemiga la guerra La ha vencido esta mañana Sidencio Que no se asuste del horror que está viviendo Ayudad la que respire Dadle su sitio en el tiempo Silencio Guardad silencio Si la paz muere la tierra Conocerán dueños nuevos Silencio Guardad silencio Que aún podemos salvar a la... Si entre todos lo queremos Cabalgando entre las nubes En sus corceles siniestros Cuatro jinetes se ríen El hambre, la peste, el miedo Porque la guerra les cuenta Cuatro jinetes se ríen Cuatro jinetes se ríen Respiren Respiren Darle su sitio en el tiempo Silencio Guardad silencio Guardad silencio Si la paz muere la tierra conocerá dueños nuevos Silencio Guardad 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 silencio